Una sobresaliente representación cumplieron los atletas sonsoneños en el primer intercambio atlético del oriente antioqueño, que se desarrolló en tres paradas en los municipios de La Ceja, El Carmen, De Viboral y Guarne. No, Johan, fue una gran experiencia, digamos, para nuestros niños, jóvenes y adultos, ya que estuvimos en diferentes escenarios, como fue en el municipio de La Ceja, El Carmen, De Viboral, y la final este domingo pasado en el municipio de Guarne, donde se obtuvieron muy buenos logros por parte del municipio, porque eran aproximadamente 550 deportistas de más de 12 municipios de acá del oriente y de municipios del área metropolitana, como fue Sabaneta, Envigado, el Inder Medellín y La Estrella. Entonces creo que los resultados fueron muy favorables. Obtuvimos con el niño Santiago Martínez, obtuvimos el primer puesto en 80 metros planos y subcampeón en salto largo. También en infantil, con Santiago Cárdenas, fue campeón en salto largo. Con la niña Dani Flores fue subcampeona en salto largo, también en la categoría infantil. En la categoría juvenil, con el joven Elían López, ocupamos el segundo puesto en lanzamiento de bala. En categoría libre, con una niña de la vereda La Ondita, de los medios, Juliana Gómez, obtuvimos el campeonato en 150 metros y el campeonato también en salto largo. Con el joven Diego Cortés, ocupamos el segundo puesto en lanzamiento de bala y el tercer puesto en salto largo. Y con Milena Suárez, ocupamos el tercer puesto en 3.000 metros planos. Este evento que permitió el fogueo para deportistas en las categorías infantil, prejuvenil, juvenil y libre, fue la plataforma de preparación para otros certámenes que se vienen próximamente. Johan, yo pienso que es un muy buen augurio para ahorita, para los juegos intercolegiados, para los juegos escolares, pues tenemos un gran potencial en estos jóvenes y niños, que pues con la ayuda de Dios, tratar de hacer una buena representación del municipio y qué rico que lográramos clasificar a las fases ya finales de todos estos eventos. Para quienes deseen participar de este proceso deportivo, se pueden acercar a las instalaciones del Coliseo Municipal y con el instructor Guillermo Naranjo, obtener mayor información.